Buenos días, mi nombre es Federico Legal Ailar, soy abogado, en este momento estamos en los tribunales, vinimos a presentar una acción de inconstitucionalidad contra una resolución del Ministerio del Interior y contra unas resoluciones judiciales que denegaron una serie de solicitudes de información relacionadas con el tratamiento de datos personales por parte de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Esta acción es a favor de la Organización de la Sociedad Civil TEDIC, que es pionera en materia de derechos humanos y tecnología y bueno, estamos esperando ahora que nos reciban la acción, que nos den acuse y ojalá que esto tenga un tratamiento positivo porque toda la población tiene derecho a conocer que se hacen con sus datos personales. Muchas gracias. Hola, estamos acá en el Palacio de Justicia, vinimos a presentar una acción de inconstitucionalidad con los abogados Federico Legal y Ezequiel Santagada de IDEA. Básicamente es una acción de inconstitucionalidad para protección de los derechos humanos de las personas en relación a sus datos personales. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente que se están implementando cámaras de reconocimiento facial en el territorio paraguayo sin decirnos cómo funcionan esas cámaras, cuál es el detallado del software, para qué utilizan los datos recabados, cuánto tiempo van a utilizar y cuál es la finalidad. ¿Vieron cómo en Facebook, cuando subís una foto, te reconoce las personas con las cuales estás y te da la posibilidad de etiquetar? Bueno, imagínate que pase esto mismo en tu día a día, donde vos estés caminando por la plaza, yendo a tu trabajo, yendo a tu amigo, yendo a cualquier cosa, y una cámara reconoce los datos, que se llaman datos biométricos, que básicamente reconocen todo lo que sea tu cara y lo almacenan en un software que no sabemos qué hace ni cómo funciona. Esto puede llegar a que se violente tu derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, de hacer tus cosas sin tener que ser vigilado y encima por el Estado. Y por otro lado, esto puede llevar a situaciones súper injustas, que sería, por ejemplo, incriminación falsa, por ejemplo, vos estás caminando por ahí y hay algo de la cámara que reconoce en tu cara, que suena la alarma, viene la policía y vos no estás en un proceso judicial, y sos arrestado de igual manera por un error de software. Esto puede llevar a una situación de discriminación, de falta de acceso a la justicia. Son varios temas que queremos evitar y que queremos proteger, porque tus derechos deben ser protegidos.